Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En La Mira Y mira, pues ya Está yendo el primer mes de este 2024 Así de rapidito Como se van a ir los demás meses que vienen Porque este 2024 En verdad que Va a tener mucho que decir Va a tener mucho que contar Y después vamos a tener mucho que recordar Pero bueno Aquí es Oaxaca en La Mira Como todos Para todos ustedes estamos Estas tres plataformas informativas Todos los lunes A esta hora de la tarde Y seguramente ustedes ya lo están viendo En pantalla Ahorita mi hermano Alfredo va a tener Que presentarlo oficialmente Pero antes como todos Oaxaca en La Mira Le doy la bienvenida A mi querido amigo y hermano De Regeneración Pluralidad Punto Com.bx Raúl Castilla Gracias con ellos Santero Igualmente Bienvenida Buenas tardes Muchas gracias Y de la misma manera Le doy la bienvenida A mi hermano Amigo y maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres.com Gracias mujeres Las mujeres al poder Xochitl Xochitl Claudia Claudia Ya saben ustedes que yo no digo lo mismo Para que haya equilibrio Ya saben ustedes que yo no digo ¿Por qué no te vas ahora Si tú eres sepreniza ¿Por qué ahora no te vas Con el otro Con el otro chavo Hay un hombre Jaime 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 Sí Claro Bueno No me voy Para que Porque yo siempre he sido liado Y Marcelo ha sido mi gran amigo Ya hace muchísimos años Así es que Marcelo Vos saludarte Este Correcto Entonces Vámonos Estamos aquí en Oaxaca Y este Y ya saben Con quien Yo Estoy con Alfredo Porque yo sé que Si llega Pues ahí vamos a estar ¿No? Yo ya escribí Hola aquí en Oaxaca No Y ya No Luego te contaré Otras personas Que se me Y ahora sí Presenta mejor Ahora sí Hermano Por favor Preséntala Porque No quiero que Tiene muchas cosas Ah Ella tiene muchas Pues es importantísimas Hoy más que nunca No sabe usted La importancia Que tiene La maestra En este Proceso electoral 2024 Sobre todo En el estado De Oaxaca Vaya Que Ahora sí que Aunque no sueme bien La comparación Pero la maestra En este 2024 Va a estar Como el típula Con una loza Atrás Pero durísima Así es que Hermano Por favor Preséntale Maestra Elizabeth Sánchez González Consejera Presidenta Del Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana De Oaxaca Bienvenida Muchas gracias Muy buenas tardes Nos da mucho gusto Que esté aquí Sobre todo Para darle oportunidad A nuestros televidentes Así es Paisanos Hermanos Amigos Oaxaqueños Y Oaxaqueñas No por supuesto Pero vamos Dada La responsabilidad Jurisdiccional De ella En cuanto a territorio Saludamos A nuestros hermanos Oaxaqueños Y Oaxaqueñas Sin que se malentienda Le ha tocado Bailar Particularmente En este año Con un Toro De Miura Con un Toro De Lidia Las elecciones Federales Concurrentes Muy interesante Salvo la mejor Opinión de Raúl Por metodología Si le parece Maestra Pudiéramos ir De lo general A lo particular Hacer un recuento De las acciones Que se han realizado Y luego ir aterrizando Sobre preguntas Específicas Muy bien Por favor Bueno pues Antes que nada Muchísimas gracias Por este espacio Es muy relevante Y muy importante Mantener informada A la ciudadanía De lo que va sucediendo En este proceso electoral Que inició El 8 de septiembre Aquí en Oaxaca A nivel nacional La declaratoria Fue el 7 de septiembre Al día siguiente Fue aquí en Oaxaca Y pues en este proceso Electoral Concurrente A nivel federal Se va a estar eligiendo A la presencia De la república La renovación De las dos cámaras La de senadores Y la de diputados Y en el estado De Oaxaca Vamos a renovar El congreso de estado Las diputaciones Y también 153 Ayuntamientos Que se rigen Por el sistema De partidos políticos Y entonces Pues ya desde El 8 de septiembre Iniciamos Todos los trabajos Tenientes A llegar Al día 2 de junio Al día de la jornada Electoral Y pues para esto Son muchas actividades Que hay Entre el 8 de septiembre Y 2 de junio Actividades Intermedias La primera de ellas Pues fue la emisión De la convocatoria Para que la ciudadanía Que se quiera postular Por algún partido político Pues esté Atenta Los partidos políticos También También se emitieron Dos convocatorias Para ciudadanía Independiente Que quiera participar En candidaturas Independientes Para el congreso Y ayuntamientos Y en el caso De Oaxaca Que tenemos Una acción afirmativa En el caso De personas indígenas O afromexicanas Que también se quieran Postular para candidaturas Indígenas Afromexicanas Independientes Entonces Tenemos esas convocatorias Posterior a ello Bueno pues también Lanzamos Las convocatorias Para la instalación De los consejos Distritales Y los consejos Municipales Ya están instalados Los 25 consejos Distritales En A lo largo Del estado De Oaxaca Y Recientemente En El mes De Diciembre También Integramos A 107 Consejos Municipales Electorales Que están También En los 153 Perdón 107 De 153 Municipios Desafortunadamente No se pudieron Integrar 46 Por la falta De la participación De la ciudadanía En registrarse Para estas Para este concurso Y el día de ayer El tribunal Hicimos un Acuerdo De atracción Y delegación De funciones El 5 de enero Pero el día de ayer El tribunal Local Nos ordena Que lancemos Una tercera Convocatoria Específica Para esos 46 municipios Para que se puedan Integrar los consejos Municipales Electorales Entonces Pues son Estas actividades Aparte de las Administrativas ¿No? De la renta De vehículos De Toda la logística ¿No? Todo lo que no se ve Que se tiene que Pues que Adquirir Organizar Para estar En condiciones Los consejos Municipales Y distritales De funcionar Todas son las acciones Que hemos estado Realizando ¿No? Entonces Pues creo que Ya cada día Estamos más Cerca Del día De la jornada Electoral A principios de año Tuvimos el registro De las plataformas De los partidos Políticos Las plataformas Son Las plataformas Electorales Son la forma En que Los partidos Políticos Van a realizar Campaña Sus propuestas De campaña Así es Sus propuestas Económicas Sociales Con las que se van A dirigir A la ciudadanía El día El día de hoy Tenemos sesión Para aprobar El registro De esas plataformas Y seguramente Hoy en la noche También vamos a tener Otra sesión Para Revisar Y en su caso Aprobar El registro De los convenios De coalición Que fueron Que fueron Los que se realizaron Durante el principio De año Seguramente Vieron En las redes Sociales Las noticias El registro De sus Bueno Entregaron Las plataformas Para registro Entregaron Los convenios De coalición Y eso es lo que El Consejo General El día de hoy Estará analizando La procedencia O no De esos registros Entonces Cada día Estamos más cerca Del día De la jornada A cinco meses A cinco meses Oye Perdón Nada más Con todo lo que Acaba de mencionar Ya me cansé No En realidad Yo plantearía Inicialmente Un tema Porque además Nosotros Que Tenemos Medios de comunicación Y que nos Llega la información Permanente De lo que realiza El instituto Todos los días Cada vez que sesiona Todas las aprobaciones Todas las discusiones Que se dan Porque además Son discusiones plurales Porque hay una representación De los partidos políticos Que independientemente De que vayan O no juntos Tienen visiones diferentes Intereses diferentes Políticas diferentes La verdad es que Sí creo que Hay que Empezar por Sin duda Reconocer Que el instituto Ha hecho un trabajo Profesional Y muy cercano No, no muy cercano Apegado A la legislación A la norma Política Y cercano Hasta donde es posible Como usted misma Lo está diciendo A la sociedad Me parece que todavía Falta Y falta mucho Porque vienen Otras jornadas Bueno Me imagino Por ejemplo La acreditación De los representantes De los partidos En las casillas La selección De quienes van a ser Los funcionarios Ese es un tema Que valdría la pena Como nos comentara Cómo va a ser Porque va conjunta La elección federal Con la elección local Y asumo Que debe haber Estructura Conjunta Lo mismo Que la representación Eso Es una locura Ese es un punto Y en ese contexto Reconocimiento Maestro Y además En el caso de Oaxaca Se trata de 10 partidos 3 locales Además de los 7 nacionales Se complica mucho más Nos cocinamos A parte Definitivamente Por el simple hecho Fíjate Que son 153 municipios Por partidos Eso ya Viene siendo Yo creo que Como el segundo lugar Nacional Porque quienes siguen Si mal no recuerdo Es Veracruz Que tiene 200 y pico Puebla también Tiene más de 200 Más de 200 Por partidos Pero imagínate Perdón Un poquito Haciendo remembranza Cuando El órgano electoral Tenía que atender Los 570 Al mismo tiempo Cuando no había Claro Eran otros tiempos Y entonces En esa época Generalmente Lo puedo comentar Porque ya Es El partido único El partido único De hecho Prácticamente Se agenciaba Todos los Susos y costumbres Y cuando se daba Y cuando se daba El resultado No pues El partido casi único En aquella época Único Este Acreditaba Gané 400 200 Bueno Eran otros Pero sí Muy compleja Su labor Maestra Es de reconocerse Y Habría otro tema Que a mí me parece Que es muy importante Usted comentaba De determinado tipo De determinado tipo Municipios Legisladores Que aunque la ley Tiene una regulación Específica Están haciendo Un dispendio Escandaloso De recursos Para promocionar Su figura Personal Claro Parece Y eso Se lo pregunto Que se han amparado En un subterfugio Legal Porque luego Aparece ahí El nombre De una revista O de un periódico O de un portal Como si el portal Fuera el que lo esté Promoviendo Que bueno Pues eso No nos chupamos El dedo ¿No? Eso Tal vez Jurídicamente Sea complejo Eso es lo que Le quiero preguntar ¿Habrá alguna Posibilidad De que El instituto Vigile Y sancione Ese tipo de acciones Incluso Incluso solamente Moralmente Digo ya Si no se puede Jurídicamente ¿No? Creo que una Declaración Del instituto Condenando Ese tipo de prácticas Independientemente De que no pudiera No sé Es lo que le pregunto Tomar alguna Decisión jurídica Creo que Se valdría la pregunta ¿Usted qué opina? Bueno Primero Creo que nada Tenemos que delimitar Ciertas Actividades Como usted mencionó Noe Todo el tema De la selección De los funcionarios De casillas La instalación De casillas Hay actividades Que corresponden Al instituto Nacional Electoral Y hay actividades Que corresponden Al instituto Estatal Electoral Nacional Y al estatal En el caso En el caso De la instalación La paquetería La paquetería Electoral En cada uno De las sedes Distritales Y municipales Otra actividad Conjunta Que estamos Realizando Pues es también La selección De personal Ellos tienen Van a seleccionar CAES Y supervisores Electorales Nosotros también Tenemos que seleccionar Pero hacemos Una capacitación De manera conjunta Entonces hay cuestiones Que hacemos De la mano Y otras que son Responsabilidades Exclusivas Del instituto Por ejemplo La documentación Electoral Es decir Las boletas Que van a ir A cada una De las casillas El diseño Y todos Los logos Y todo Lo diseña el instituto Sin embargo Tenemos que tener La aprobación De los emblemas Y todo Por parte del Instituto Nacional Electoral Entonces Nos dividimos tareas Pero vamos Cada quien Tiene sus funciones En el ámbito federal Es Quien va a entregar La paquetería Para la presidencia De la república Senadurías Y diputaciones Va a ser el INE Y nosotros vamos A entregar De ayuntamientos Y del congreso Del estado Entonces Dividimos Funciones Pero también En el ámbito Del tema Que usted está mencionando De la fiscalización De las campañas Quien tiene la función De fiscalización Es el instituto Nacional electoral Nosotros Lo que sí tenemos Es funciones De vigilancia Y de sustanciar Procedimientos Sancionadores En caso De que se Viole El modelo De comunicación Política Que tenemos No sé Si ustedes Recuerdan Que este modelo De comunicación Política Surge a partir Del 2018 A raíz De estos Espectaculares Que se dieron En En contra Del actual Presidente De la república Donde había Espectaculares En camiones Que decían Que era un peligro Para México Entonces Este tipo De cosas Se reguló En ese momento Y hay un modelo De comunicación Política Que Pues que tienen Que acatar Que no denosten Que no denosten Los partidos Políticos Pero también Los funcionarios Públicos El uso De Recursos Por eso Se limita También lo que Pueden decir O no pueden Decir Los funcionarios Públicos Ustedes Seguramente Han escuchado Que se ha Sancionado Al presidente De la república Por ciertas Expresiones Que tienen A favor O en contra Determinada Persona Candidata Así es Entonces Esa parte Le toca Al instituto Nacional Electoral Nosotros Aunque sea Una elección Local Entonces Quien quiera Promover Un alegato Por denuncia Lo puede hacer Al instituto Estatal Electoral Nosotros Lo que hacemos Es sustanciamos Los expedientes Lo que si podemos Hacer Es dictar Medidas cautelares Si vemos Que hay propaganda Que no se ajusta Al modelo De comunicación Política Pues no podemos Ordenar Decir Al partido Político Que baje Esa propaganda Al medio De comunicación Que esté Digamos Tal vez También Violando Los derechos Políticos Electorales De alguna Mujer También Podemos solicitar Ordenar Que bajen Esa información Pero las sanciones Son medidas cautelares Las que nosotros Tomamos Pero las sanciones Las llevan a cabo Los tribunales Electorales Claro Es decir Federal Parte Así es Y también El local También El local Pero a ver Perdón que insista Pero está bien Ese es el contexto Jurídico Político Pero es Correcto Pues Yo creo Que los partidos Políticos Y sobre todo Las personas Que hacen Este tipo De cosas Deben De ajustarse A la normatividad También Recordemos Que Pues ha habido Nulidad de elecciones Por violar Estos Estos principios Ha habido Nulidad de elecciones Como fue el caso Del municipio De Mitla Porque rebasaron Los gastos De campaña El tope De gastos De campaña Y un tope De gastos De campaña Por eso El INE Lo que hace Es fiscaliza Absolutamente Todo Cuando hay Este tipo Cuando hay Mítines Cuando hay Reuniones Se fiscaliza Todo La torta La silla La lona ¿No? Cuántas personas Llegaron Cuánto puede costar Todo eso Hay límites Que deben De establecerse Y el INE Es quien se encarga De esa fiscalización Y pues Hay una Y no valdría la pena Perdón Que la vuelva a interrumpir No valdría la pena Que también se legislara A nivel local Una capacidad mayor Tanto del instituto Como del tribunal local Para incidir en ese tipo De eventos Porque realmente Parece una burla Con todo respeto A la ciudadanía Y lamentablemente Todavía en este país Y en este estado Sigue privando La falta de cultura Política Y de participación Ciudadana Que es un gran problema Agrega a la ciudadanía Pero por ejemplo Perdón que lo digo En esta mesa Porque ayer Casualmente Precisamente Platicaba con alguien Sobre los temas De campañas Y todo Entonces platicaba Sobre un excandidato Me platicaba Sobre un excandidato A presidente municipal De Oaxaca Que daba dos mil pesos Por voto Y que ayer mismo Los repartía Es decir Obvio Vuelvo a repetir Eso no es Este A mí no me contra Y no puedo afirmarlo Es el dicho ¿No? Claro Porque también Hay que ser muy precisos Y por supuesto También Es un tema Que sería muy complejo Para el instituto Poder entrarle Entrarle A fiscalizarlo Y a castigarlo El tribunal O proceder Para que el tribunal Pero ¿No valdría la pena Caminar en ese sentido? Ya no ahorita Porque ahorita Ya no se puede hacer Absolutamente nada Bueno ya ni siquiera Puedes renovar Lo que me decías El INE Ya no lo hizo Ya no lo hizo Ya no lo hizo El 22 de enero Ya no Nada más Si en caso de que lo pierdan La pierdan Entonces si pueden ir A solicitar Una renovación Una Reposición Es más complejo Estamos de acuerdo Pero ya este día Es un proceso Que ya está en marcha Ya no se puede hacer Legislación sobre el tema Pero en el futuro ¿Valdría una pena Entrarle a esa Pues realmente Es un tema Que está Constitucionalmente Regulado En la constitución Federal Establece Cuáles son Las atribuciones Del INE Y establece Cuáles son Las atribuciones De los institutos locales Entonces tendría Que haber Una reforma Constitucional Para poder Llevar a cabo Eso Aparte de Lo que está En la constitución Tenemos el reglamento De elecciones La ley General de partidos Políticos La propia Ley Electoral Del estado De Oaxaca Están delimitadas Las funciones Pero sí tendría Que para hacer Este tipo De cuestiones Una reforma Integral Desde la constitución Y ir dividiendo Este tipo De funciones De acciones Muy bien Abogado El diablo Tu turno Así es En lo particular Me preocupa Profundamente La falta De participación Ciudadana Porque Resta Autoridad Moral Y política Para Después Criticar O protestar En los hechos ¿Qué hacer Maestra? Es una de sus tareas Fundamentales Y tengo entendido Que están por iniciar Una intensa Campaña Para motivar A la ciudadanía A que se organice Incluso Eso fue Muy importante Sí, definitivamente Coménteme Por favor Sí, efectivamente Fomentar La participación Ciudadana Es una de las obligaciones Que tiene El Instituto Estatal Electoral Por eso es Y de participación Ciudadana Pero también Es función De los partidos Políticos Es una de las Funciones Que tienen Los partidos Políticos Incentivar Esta participación Ciudadana Y a propósito De esa participación Ciudadana Pues voy a hacer Ya el gran Comercial Al que Al que vine Este En este mes De enero Y febrero Tenemos Por obligación Por una sentencia De la Sala Jalapa Realizar Dos consultas Más bien Sí, por Sala Jalapa Dos consultas Y una consulta Por orden Del tribunal local Dos consultas Que van dirigidas A las personas Indígenas Y afromexicanas Y otra consulta Que va dirigida A las personas Con discapacidad En el mes De septiembre Ya las anunciaron Ya las A eso A eso vine A analizar Las tres Así es Que se van a consultar No sé si Perdón que me interrumpan No, no se preocupe Bien interesante En el promo En el promo Que están sacando ¿Ya traen las fechas De las consultas? Sí, ya este El día de mañana Para las personas Con discapacidad El sábado Hay una consulta Para personas Con discapacidad Y es muy importante Mencionar Por qué se dieron Esas consultas Te aclararía yo Nada más Sí, el pasado sábado Que este programa Lo estamos grabando Hoy viernes Así es ¿Qué es? Veintiuno Veintiséis 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 Perdón Veintiséis Por eso es que La presidenta Se refiere Al día de hoy Y al día de mañana Sábado Veintisiete Perdón Sí Creo que es válida Sí, muchas gracias En el mes de septiembre El instituto estatal Emitió Unos alineamientos Respecto de acciones Afirmativas Que deben de observar Los partidos políticos Como ustedes saben Los pueblos indígenas Tienen derechos políticos Electorales Personas con discapacidad La población LGBTQI+, La población Joven La de personas De adultos mayores Entonces el instituto Emitió unos alineamientos Donde puso Cierto número De Digamos Cuotas Para los partidos Para postular Las candidaturas Indígenas Y afromexicanas Y de población Con discapacidad Hubo una impugnación Respecto a esos alineamientos Y entonces La sala Jalapa Ordenó Realizar una consulta A la población Indígena Y afromexicana Y a la población Con discapacidad Para conocer Cómo quieren participar En esta En la postulación De las candidaturas Recordemos Que solamente Las candidaturas Independientes Es cuando una persona Va y dice Yo quiero ser Presidente municipal Y me registro Ante el instituto Se está postulando Pero en el caso De los partidos políticos O en Para los municipios De partidos políticos Y el congreso Es El partido político Quien postula Y quien registra A las personas En el instituto Entonces Del puesto de sustitución Así es Pero legalmente Es así Así es Pero tienen que observar Primero que nada La paridad de género Que la mitad De las candidaturas Sean de hombres Y la mitad de mujeres Otra cuestión Que deben de observar Los partidos políticos Es que a quien Vayan a registrar No esté en el supuesto 3 de 3 Es decir Que no haya ejercido Violencia política De género Que no sea Deudor o deudora Alimenticia amorosa O que no haya ejercido Alguna forma De violencia Hacia las mujeres Violencia intrafamiliar Entonces También tiene que vigilar Los partidos políticos Que a quien postule No entre en esos supuestos Pero también Tienen que postular Personas indígenas Afromexicanas Y personas con discapacidad Progresividad Así es Así es Entonces Vamos a consultar A los pueblos Y comunidades indígenas A los pueblos afromexicanos Y a las personas De discapacidad Cómo quieren participar Cuántos espacios Deben postular Los partidos políticos Cuáles son los documentos Que acrediten Que una persona Es indígena Afromexicana Que eso se llama Autodescripción calificada Yo me identifico Como zapoteca Así es Sin embargo La comunidad zapoteca Me debe de reconocer Como parte de su comunidad Así es Y cómo lo va a reconocer Y cómo se va Y cómo se va a acreditar Pues es Las personas indígenas Las autoridades Comunitarias Las autoridades agrarias Los tatamandones En el caso En la costa Los consejos De ancianos Quienes van a decir Bueno Para que tú Formes parte De la comunidad O seas acreditado Esta autodescripción calificada Debes de tener Este documento Que la asamblea Te reconozca Que No sé Pero son Pero son Las poblaciones indígenas Afromexicanas Quienes van a decidir No va a ser el instituto Va a decir Tráeme el acta de asamblea Y te reconozco Como indígena No, va a ser La comunidad Va a ser la comunidad ¿Este registro Es Independientemente De los partidos O obliga Obliga A los partidos políticos ¿No? Y esa encuesta Es para ese efecto Para ese efecto Para conocer Cómo quieren Las personas indígenas Y afromexicanas Participar ¿No? Y en el caso De las personas Con discapacidad También Es la primera vez Que se realiza En Oaxaca Ya se ha realizado En otras partes Del país En Guerrero En Veracruz En Puebla ¿No? Que tiene En el sur sureste Así es Así es También en Chihuahua Se han llevado a cabo Consultas indígenas Así es Lo que nosotros Tenemos en particular Es que nosotros Sí tenemos Una ley De consulta Entonces nosotros Estamos sujetos A esa ley De consulta A personas indígenas Y afromexicanas Por eso La ley de consulta Dice que La Secretaría De interculturalidad Por los indígenas Por los indígenas Y afromexicanas Es el órgano Técnico Entonces la secretaria Está participando Con nosotros La Defensoría De los Derechos Humanos Del Pueblo de Oaxaca Es el órgano Garante De vigilar Que efectivamente Se esté llevando a cabo Esta consulta Esta consulta Entonces estamos Trabajando con ellos En el caso De las personas Con discapacidad Estamos trabajando Con el sistema DIF Con la dirección Del DIF Y con la procuraduría Del DIF Para la consulta Del 27 de enero Va a haber Transporte Para las personas Con discapacidad La consulta Se va a llevar a cabo De 10 a 14 horas Y las personas Con discapacidad Podrán ir al centro De convenciones A participar Y darnos su opinión Respecto a esto ¿No? Que cómo quieren participar Y a partir de mañana Hasta el 31 de enero En los 25 consejos distritales Se estará recibiendo También las opiniones ¿Se van a 27? Al 31 Al 31 En los consejos distritales En los consejos distritales Y para el caso De las consulta Población indígena Y afromexicana La ley de consulta Es muy clara Tiene que haber foros Debe de haber Un diálogo Con las autoridades Indígenas Con las autoridades Afromexicanas Con las organizaciones De producción Con las organizaciones De la sociedad civil Con la ciudadanía Que se identifique Como Se autoascriba Como indígena Va a haber un diálogo Para conocer Cómo quieren participar Entonces Es muy importante Porque con esto Que las personas indígenas Afromexicanas Y las personas Con discapacidad Nos digan en la consulta Con eso vamos a elaborar Nosotros los alineamientos Que tendrán que observar Los partidos políticos Para postular candidaturas Muy bien Bueno pues ahí queda Perdón Debates ¿Habrá debates Entre candidatos A presidentes municipales Y diputados? Sí Sí va a haber Va a haber debates El instituto Tiene que emitir También los alineamientos Que tienen que estar ¿Cuántos? Como obligatoria A nivel presidencial Ya están No tenemos determinado Cuántos debates Vamos a hacer Pero pues también Los consejos Puede ser que se realicen En los consejos distritales Es un tema Que todavía tenemos Que definir Definir ¿No? El número de debates Y dónde se van A realizar Realmente Pues Oaxaca Es bastante complicado Por el número De municipios Que tenemos De partidos políticos Y pues Las diferentes regiones A lo mejor Valdría la pena Hacer una cierta Clasificación Porque por ejemplo Tiene usted toda la razón Es complejo el tema Y segundo No todos los municipios Tienen las mismas características Yo creo que Ni el número de población Exacto Entonces habrá Hay lugares Que si lo requieren Como la ciudad de Oaxaca Por ejemplo Que debería haber debates En los principales municipios Porque hemos estado viendo De quienes Están promoviendo Una gran irresponsabilidad Porque prefieren Sacar su fotografía En promocionales En taxis Con el bolero Si tú vas ahí Por el portín plaza Y hay un personaje Por todos lados Por eso Pero no Pero es que yo le conté Cinco espectaculares Eso está De verdad Y eso parece una mentada De En el buen sentido ¿No? Pero por ejemplo Hay temas fundamentales En la ciudad de Oaxaca El tema del agua La basura La inseguridad Yo lo planteé hace poco Bueno ¿De dónde sale el agua Que más de 150 pipas Se van a ir repartiendo A más de mil pesos En la pipa En la ciudad ¿De quién es el negocio? Ese sería un tema de debate Para los candidatos Y otros El tema de la basura El tema de la seguridad El tema De la salud De la urbanización El tema De la salud No es tanto del municipio Pero no del municipio ¿No? Pero vamos Creo que incluso el instituto Debería fijar Porque Los sujetos temas Para el debate Los candidatos No son muy hipócritas ¿No? Lo que no confiesan Es quién los está financiando Ese es el punto Y los partidos igual Ah no Por supuesto Es decir Ahí están viendo Los reclamos que hay En este momento De cómo se están repartiendo Las plurinominales Las dirigencias nacionales De los partidos O los puros cuadernos Los compadres Y las novias Y novios Cada quien tiene más Cada quien tiene su corazón Pero vamos No le corresponde a usted A claro Queda claro No es un tema Pero sí Es necesario debatirlo Está en la mesa De la discusión Pero dentro de todo ese contexto La verdad Nuestro reconocimiento Al trabajo del instituto Gracias Y por supuesto Al suyo Pero evidentemente Es un trabajo De conjunto Gracias No Somos una gran maquinaria No es fácil Seguramente estar En su puesto Porque Híjole Hay que hacer Un esfuerzo Notable Tener que dialogar Todos los días Con el de acá De allá De este Del otro Que quiere Que no quiere O no Compañera Y los intereses Que se afectan Y los callos Que se pisan A ver Y los enemigos De la casa Ah no Por supuesto Un gran Problema Real Es el creciente Temor Ante la inseguridad Y la violencia Hoy Hace Media hora Se da a conocer Que el fiscal Del estado De México Fue víctima De un atentado Es decir Ya ni siquiera Las autoridades Ministeriales Que traen escoltas Y vehículos blindados Están a salvo Y estamos observando Con referentes Como el del 2021 Que la violencia Se hizo presente Y hubo secuestro De candidatos De dirigentes Están previendo En las mesas De seguridad En esos escenarios Así es Nos reunimos Cada semana En una semana Se reúne El equipo operativo De las instituciones Tanto de seguridad De gobernabilidad Y las instituciones Electorales Para ir Revisando Cuál es esta Problemática Y cada A la siguiente semana Nos reunimos Las personas titulares De los De los órganos Electorales Con la Secretaría De gobierno Con la Secretaría De seguridad Pública Para ir previendo Este tipo De conflictividad Creo que ha habido Una muy buena Hemos tenido Una buena relación De trabajo Previendo Este tipo De conflictos Y el reflejo Fue cuando El año pasado Se instalaron Los ayuntamientos De sistemas normativos Los 400 No se instalaron 417 Porque había Problemática Así es Hay algunos Este año Cambiaron 53 Así es Entonces Tuvimos Históricamente Pues muy bajo Número De municipios Que no Instalaron Y muy pocos Conflictos Ahorita Tenemos aproximadamente Menos de 10 Municipios Que no tienen De sistemas Normativos Que no tienen Autoridad Y creo que esto Se debe A la buena Comunicación Que hemos mantenido Tanto las instituciones Electorales Como las de seguridad Pública Entonces Cada semana Así es Así es Claro Cada semana Vamos detectando Qué tipo De conflictividad Y a quién Le toca atender Hay cuestiones Que le toca atender A la secretaría De gobierno Y la secretaría De gobierno Lo atiende Y otro tema Muy importante Que estamos llevando A la mesa De seguridad Es el tema De violencia Política Hacia las mujeres Creo que Se le debe De dar La importancia Que tiene No queremos Que tener Candidatos O sea Ni candidatos Ni candidatas Víctimas De violencia Pero sobre todo Porque la violencia Política Se refleja De manera Diferente Cuando se trata De mujeres Lamentablemente Entonces Se está previendo También Estos temas En la mesa De seguridad Para que Pues podamos Tener una jornada Electoral Lo más segura Posible Ir previendo Cuáles son Los municipios Ustedes saben Que cualquier Conflicto Aquí en Oaxaca Se vuelve Electoral Un conflicto Político Un conflicto Por agua Se nos puede Volver Un conflicto De ser Un conflicto Déjenme Platicar Nada más Como anécdota Yo tuve Alguna vez La oportunidad Cuando era Otro sistema De ser Presidente Adjunto De la Comisión Estatal Electoral Que era En aquellos tiempos Cuando se normaba La selección Y en Luchislán Hubo una bronca Bueno Ya dije Entre Supuestamente El par Y el PRI En aquella época Tenía fuerza Con velo Te acuerdas De Y este Bueno Al final de cuentas Aparecieron muertos Los dos candidatos Juntos En una camioneta En un paraje Un conflicto Político Totalmente Finalmente Cuando ya Se llegó Al final A ver Qué cosa era Pues no era un conflicto Político Era de otro tipo Pero todos los conflictos Incluso personales Se deciden Así es Aquí en Oaxaca Todo se vuelve Electoral Dentro de esta campaña De Promoción De la participación Ciudadana ¿Qué argumentos Se están manejando Para con las mujeres Y para con los jóvenes Que son los dos sectores Mayoritarios En el listado Y en el padrón Electoral Nacional Y obviamente En Oaxaca Bueno En el caso de las mujeres Ya tiene que ir La paridad La mitad De candidaturas Que postulen Los partidos políticos Para El Congreso Pero para los ayuntamientos Tienen que ser Mujeres En estas acciones Afirmativas También Si van a postular Ocho personas indígenas La mitad Tienen que ser Mujeres Si van a postular Dos Candidaturas indígenas Tiene que ser Uno y uno El tema de la paridad Eso ya no Tiene reversa Es una obligación Constitucional Porque ya está En la constitución Entonces De ahí Ya no hay Marcha atrás Y una cuestión Muy importante Que estamos Trabajando En coordinación Con el Instituto Nacional Electoral En este Programa De educación Cívica Que tenemos De manera Conjunta Es justamente La participación De las juventudes Vamos a llevar A cabo De manera conjunta Varias actividades Calendas Juegos deportivos Foros Para incentivar La participación De las juventudes Creo que ha sido El factor O la población Más olvidada Pero que representa Un gran número Del padrón electoral Y obviamente Tienen que participar Para tomar Decisiones ¿No? Son No son el futuro Son el presente Y tienen que decirnos Pues por dónde Dónde vamos ¿No? Y precisamente Por eso es muy importante Que se analicen Las plataformas electorales Una vez que El instituto A las apruebe Se van a publicar En la página Del instituto Y la ciudadanía Podrá consultar Esas plataformas Electorales Para ver Qué partido político Ya tienen mucha chamba Pero ¿Por qué no promueven Un debate Sobre el análisis De las plataformas Electorales Pero hagamos Los medios ¿No? Analizar Cada una De las plataformas Electorales Si están Situados en la realidad O no No Pues Ahí Está Como decimos Coloquialmente En México Está cañón Maestra En realidad Mi felicitación Muchas gracias Qué barro Se lo digo Porque Allí por ahí De los fines De los ochentos Noventas Tuve la oportunidad De llevar La coordinación De comunicación social Del instituto Y en ese entonces También me tocaba La dirección De logística Con los medios Nacionales Y ¡Hombre! Apenas Y dormía yo Como media hora Y había que seguirle Así es de que Si al nivel En que tuve La oportunidad De manejarlo Que eran otros tiempos Y era más Tranquilo Entre comillas Y había más recursos Ah no Claro Por supuesto Sí Ese es otro Sí Claro Gracias No había austeridad Oye gracias Instituto Por mi casita Gracias Residencia No No Residencia No No vivienda De interés Claro Ahora ya es Tlalstac ¿No? De dónde son los ricos A vivir A Tlalstac ¿No? A Tlalstac Los ricos viven En el centro histórico Ah sí No son los del cártel De la gente Esos son Del despojo Ya los corrimos De San Felipe No se preocupen Entonces maestra Nuestra Mi licitación Y obviamente Que Este es un gran trabajo Y como lo decía yo En un inicio Es una Así como el pípila Vamos a estar En este proceso electoral Que apenas Es el inicio Apenas viene lo bueno A día de que Pues Es muy importante Que nuestra ciudadanía Esté enterada Precisamente De todo este Cómo se lleva Este proceso Porque Lo que comentamos Y esto es Interesantísimo El estar Invitándolos A ustedes Que nos ven Que la participación Ciudadana Es muy muy importante Porque luego Nos andamos quejando Y los que nos andamos Quejando No Exacto Los que nos andamos Quejando Son los que menos Acudimos a las urnas Electorales Entonces Esto es muy interesante Qué bueno que lo está Haciendo el instituto Y que Los partidos políticos Deberían de hacerlo Que desafortunadamente Mejor se andan peleando A ver quién quiere Una curul Y se olvidan de O se preocupan Por la vida de las elecciones A ver en frente De la casilla Una hilera de sillas De un lado Y otra hilera de sillas Los que tienen lana Para que cuando salga El voto Está sancionada La cooptación Y la compra De votos Eso ya es un delito Así es Maestra Bueno Bueno estamos en México Y Oaxaca Donde hay impunidad Vamos a pedirle A la maestra Un mensaje final Antes tengo una pregunta Como abogado del diablo Mencionaba El proceso de defensa Frente a La acusación De que fue objeto ¿Cómo va? Bueno Ese es un tema Ese es un tema Que está en los tribunales Sí por supuesto Está Pues lo está Revisando Si Yo tengo la certeza Primero que nada De que Los recursos públicos Fueron utilizados De manera Adecuada Transparente Todas Las licitaciones Están en la página Del instituto Todo está en la página Del instituto Creo que es una cuestión De manera transparente Creo que ahí La El fondo del asunto Es si utilizamos La ley de adquisiciones El reglamento De adquisiciones Pero Que la ciudadanía Tenga la certeza Que se utilizó Para lo que fue Solicitado ¿No? Entonces ¿Y para qué Le están revisando? Bueno Hay que seguir Los protocolos ¿No? En fin Maestra Ah no Indiscutiblemente Bueno yo porque Además es una posición Muy importante Nacionalmente Consejera presidenta De un instituto No es cualquier cosa Hasta yo pido mano Alguien quiso tocar algo ¿No? No 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 necesariamente Tiene que ser mujer La consejera presidenta Digo No Ahora con Xochitl Espero Ah ¿Verdad? Ah Entonces ahora sí Ahora sí Xochitl Una disculpa Maestra Su mensaje Porque No sé que se vaya A la hogar Xochitl Bueno pues El mensaje más importante En este momento Es dirigido A la ciudadanía Indígena Afromexicana Y con discapacidad Para que participen En este proceso De consulta Va a estar Tenemos que llevar a cabo Esta consulta Hasta antes Desde el 20 de febrero Para que nosotros Podamos emitir Un lineamiento De saber Cómo quieren participar Las personas indígenas Entonces es muy importante Que participen Si pueden acceder A la página Del instituto Ahí están las fechas Y los lugares Donde se van a llevar A cabo Los foros de consulta En el caso De las personas Indígenas Y afromexicanas Y en el caso De las personas Con discapacidad A partir Del 27 Al 31 De enero Podrán acudir A los consejos Distritales Electorales Emitir su opinión Respecto a cómo Quieren participar Perfecto Ahí tienen ustedes El mensaje Y yo diría algo más Esta sí es una consulta No una encuesta Como aquellas Que lo conocemos Que son trajes Para que salgan Y que son De quien las paga ¿No? Dicen que en la Noria Hay un despacho En la Noria Y en la Colonia Orma Y en San Felip Y ahí se echa De días Hasta otro Estamos confundidos Ahí está Su mensaje Y cerramos Solamente rápido Con esto Porque esto También lo debe Conocer la ciudadanía Porque su servidor Lo ha comentado A veces No a veces Regularmente En este México nuestro Y se los digo Con conocimiento De causa A veces Le dedicamos Más de una hora A una serie O a una telenovela Que a leer la constitución O a enterarnos De cómo está el asunto Para las elecciones ¿No? Y después nos andamos Quejando de que ¡Ay! Cinco para las dos Estoy haciendo fila Para ir a traer Mi credencial Del INE Maestra Nada más cerrando Con esto ¿Hasta dónde Quiere usted En realidad Que ahora sí Vaya a existir En este proceso electoral Este 2 de junio Va a existir La participación ciudadana Digo Tenemos el antecedente Del proceso electoral Anterior En lo de casi Ni separar Y dos Si nos da usted El favor De decirle A nuestra ciudadanía Si lo tiene usted ¿Cuándo Inician Las fechas De las campañas Ya formales Tanto para presidencia Diputaciones locales Presidencias municipales Para que la ciudadanía Esté pendiente Porque luego ¿Y cuándo van a iniciar? Pues En este momento Estamos en la etapa De pre-campaña Los partidos Bueno Las personas Interesadas Por contender En un cargo Está dentro Para que lo registren Sus partidos Están en la En la etapa De pre-campañas A nivel local A nivel local También tenemos Hay que recordar Que hay una Convocatoria Para Candidaturas independientes E independientes Indígenas Si hubo personas Que se registraron Para ayuntamientos Y dos Para diputaciones En este momento Tienen que Recabar Apoyo ciudadano Estas personas Que se registraron O más bien Manifestaron su intención Para ser candidatos Independientes Y tienen Del 12 de enero Al 10 de febrero Para poder Recabar Este Apoyo ciudadano ¿No? Aquí Perdón No, no Adelante Ya Se supone Que estamos En la despedida Pero No hay Bueno No le pido su opinión Porque usted es la autoridad Y tiene que aplicar La norma Pero a mí me parece Que hay una inequidad En el tema De quien pretende Ser candidato Independiente O ciudadano Frente Al tema De los partidos ¿Por qué este tema De recabar Pidas O apoyos Verdaderamente Es Algo Muy complejo Que además Requiere de recursos Ah, por supuesto Y requiere de circunstancias Muy especiales Yo creo que eso Debería haberse Por supuesto Hay que entender Una cosa Nuestro sistema Político Es un sistema Político De partidos Claro Y obviamente Hasta Hace Bueno Incluso Todavía hasta hoy Se sigue privilegiando El tema De los partidos Es decir Los partidos Para registrar Los partidos Plataformas Los partidos Etcétera Etcétera Registran A sus pluris Etcétera Pero a ver Por ejemplo A mí me gustaría Registrarme de pluri No se puede Entonces Por decirlo Y quienes quieran ser Candidatos independientes Tampoco Vamos Por favor Bueno Hay un caso Aquí en Oaxaca De un exgobernador Que quería ser Candidato presidencial Y finalmente No lo consiguió Porque no Entiendo que no No tuvo lo suficiente Porque está muy Entonces No le voy a preguntar Si es correcto No Pero si lo dejo En la mesa Porque me parece Que es injusto Nada más Política Electoral Socialmente Corresponde A los legisladores Próximos Perfeccionar No La legislación Electoral Por eso es que A mí me gustaba mucho La iniciativa Que Que generó En En el 2000 Porfirio Muñoz Nero Para una Reforma de Estado Claro Que incluía En lo que él Logró Articular Precisamente Todos estos temas Un régimen Semiparlamentario Sí Y desde Y desde No solo Semiparlamentario En cuanto al tema De quienes dirigían O dirigir Dirigerían 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 Al país Sino también De la forma De cómo llegar A él Claro Porque eso es fundamental Claro que en aquel momento Fox Este Nomás no No dejó Nada Pero es otro tema Pero sí creo que vale la pena Valorar Ese concepto Y muchas cosas Se han logrado A través de los tribunales Así es No solamente a través De las De los legisladores Por ejemplo Es el tema De las Candidaturas Independientes Un tema Que llegó Hasta la corte Interamericana Por el caso Castañeda Gutmann ¿Y sabes Lo que decía Castañeda Cuando preguntaron Este ¿Por qué lo hacía? No 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 Muy coloquial Muy coloquial Sí Dilo No No Que lo hizo Por joder No 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 Para que sea más entendible No podemos decir la palabra correcta Porque no está permitida Sí podemos Pero por respuesta Pero es lo que digo Está interesantísimo Ojalá que Pues bueno Aquí está Esta mesa de diálogo Abierta para usted Para que siga Comentando la ciudadanía Porque sí es muy importante Todo esto que se va a vivir Digo En el término De por primera ocasión En muchos aspectos En nuestro país Y que este país Como lo dice la maestra Y lo hemos comentado Nosotros en esta mesa Participe de verdad Participe porque No después Se ande usted quejando Y resulta Que ni siquiera Pues ni siquiera Conoce usted De que existe Un instituto estatal ¿No? Pidiendo que se regale el agua Muchas cosas más Eh Su servidor siempre lo ha comentado El peor enemigo De El aspecto digital Siempre es eso El tiempo Y aquí sigue estando Nos tenemos que retirar Así es de que Maestra Muchísimas gracias Por su participación A ustedes por este espacio Y poder Por brindar información A la ciudadanía Muchas gracias Y aquí estamos para todos ustedes Todos los lunes En Oaxaca En La Mira Porque Oaxaca Si se mira En Oaxaca En La Mira Estas tres plataformas informativas Regeneración Gracias maestra No muchas gracias No muchas gracias Por la invitación Participación Y ahí estamos En Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con nuestros espacios De SMC Noticias México Radio Superación Radio Aluapa Y acuérdese Usted nada más escribe Oaxaca En La Mira En YouTube Y ahí están Los programas Y lo de radio También Estamos ya Ahora en radio En radio digital También Están los podcasts De Oaxaca En La Mira Y mira El programa anterior Le comentaba yo Que estábamos En otro proceso Ya de darles Otro espacio Bueno A partir de esta Semana Que iniciamos Prácticamente ya En febrero Este Que por ahí me deben El regalo Pero bueno Este ¿De qué? El cumpleaños ¿Cuándo es ese cumpleaños? El 2 de febrero Entonces También no llega ¿Verdad? Bueno Yo ya le tengo Reservado un tamal De mole Ah pues sí Sus días Sí, claro ¿O qué quieres? O de rajas No, no Uno de frijones Déjalo en el de rajas Usted Nada más Va a entrar A las redes sociales Tanto a Facebook Como a Instagram Como a A TikTok Y todos esos Y solamente busque Oaxaca En La Mira Y en automático Van a estar allá Precisamente Los enlaces Para nuestros programas Es un trabajo Que estamos haciendo En conjunto Las tres plataformas Y bueno Nuestro agradecimiento A quien produce Todo este tipo De situaciones Que por cierto Yo lo comento Ahora en vivo Me preguntaban En mensaje Quien produce Algunas cuestiones De nosotros Gracias a Johanna Allá en Bogotá Colombia Muchísimas gracias Nos estamos viendo Nos estamos escuchando Ya que estás en el tema Habría que reconocer Aquí la proyección La proyección internacional A Venezuela A mi amigo Polo de Jibes El embajador Ese embajador Hizo muy buen trabajo Con el tema De los muertos Así es Oaxaca Estuvo presente 100% En Venezuela Y digo Hay que reconocerlo Por supuesto Claro El compañero Lástima que su hija No tenga los mismos resultados Exitosos En ese móvil Porque a mi no me consta Pero Apolo Un compañero de lucha Así es En muchas circunstancias Especiales de Oaxaca Creo Que es uno de los factores Que aportó precisamente A que las condiciones A la democratización A la democratización Y Pues ojalá El gobernador De vez en cuando Se acuerde Que está Polo allá Y demás No se abusa Ojalá Porque vale la pena Ojalá Y que podamos promover El voto De los oaxaqueños Que andan por ahí Porque Vamos a tener Una diputación migrante Entonces Ojalá Podamos tener Un programa Para ver el tema De diputación migrante Lo hacemos Conseguera Por supuesto Que lo hacemos Habrá que tener la oportunidad De estar en estos enlaces Y ya que dice Ahí un saludito Vamos a decirle Yo bueno Desde ahora Me tomo el atrevimiento Y decirle a nuestro amigo Ángel Infante De lapuratrema.net Del 93.3 de FM En Venezuela Que se acerque A Polo de Giles Para que le haga una entrevista Y nos la gaita Es nuestro representante Bueno sí Estamos viéndonos Y ahora Como su servidor Siempre lo dice Ahora nos estamos viendo Y nos estamos escuchando Gracias a la tecnología En todo el mundo Hasta Hasta el próximo lunes Gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó El próximo lunes de Comunicación